¡Suscríbete al canal! Y más, búscanos en Facebook, Raza Alviverde, la cerveza oficial de los hinchas de Deportes Temuco. Lucas, bueno, partiendo en lo personal, un reestreno frente a la Universidad de Chile, ¿cómo te sentiste en tus primeros minutos en cancha luego de prácticamente cuatro meses? Bueno, como le dije recién a su colega, la verdad que en lo personal, contento, feliz de haber vuelto después de tres meses largos, casi cuatro, pero sentirme fuerte, sentirme con el hombro estable, la verdad que por ese punto muy feliz, muy feliz. Y bueno, obviamente un poco amargado por la derrota porque no se pudo dejar los tres puntos en casa, que era lo que queríamos. Pero bueno, esto es así, esto es fútbol, esto recién comienza y necesitamos levantar cabeza lo antes posible y de esa manera poder volver a los triunfos. ¿Será O'Higgins el rival indicado para reivindicarse? Bueno, obviamente es O'Higgins porque nos toca O'Higgins y no sería cualquiera el que nos venga. Ahora tenemos una semana larga de trabajo, tenemos que estar convencidos, tenemos que seguir con nuestros ideales, tenemos que mantener el grupo muy unidos. Y entre todos, trabajando, vamos a sacarlo adelante porque esto recién comienza. Y como le decía, trabajando unidos van a venir los resultados, no tengo dudas. ¿Se vivió algo similar la temporada pasada, Lucas? ¿Cómo se afronta esto nuevamente? Yo no tengo duda que con trabajo se saca adelante esto. Hay que trabajar, hay que confiar, hay que creer en el compañero, hay que mantenernos unidos porque todos juntos lo vamos a sacar adelante. No hay dudas que así va a ser. ¿La principal autocrítica de lo que ocurrió el domingo frente a la U se ha conversado? ¿Ya se dejó el tema atrás? Cuéntenos un poco cómo está la interna. Realmente nosotros nos mantenemos muy fuertes, sabemos que esto puede suceder, los equipos de fútbol tambalean, los equipos de fútbol pierden y hay que seguir trabajando, hay que seguir con el mismo ideal porque así como nos metimos en una goma internacional y terminamos sexto del campeonato pasado, bueno, ahora no pudimos sumar dos partidos de a tres y tampoco es el caos total. Hay que seguir con tranquilidad, trabajar, mantener la unión de grupo que eso nos va a llevar a los triunfos, no tengo dudas. ¿Está unido el plantel en estos momentos? Por supuesto, por supuesto, tiramos todo para el mismo lado y esa es la clave fundamental para salir adelante. Hay varios jugadores que están algo idos, dolidos por el tema de los resultados. ¿Cómo se le transmite cierta tranquilidad a ustedes que ya han pasado por este tipo de situaciones con Temuco, Lucas? No, pero es como te digo, obviamente que a nadie le gusta perder y a todos nos molesta perder, pero de la única forma que esto se saca adelante es trabajando, es trabajar, trabajar, trabajar y mantener la unión. Que como te vuelvo a repetir, como el año pasado ganamos muchísimos partidos, lo vamos a volver a lograr y vamos a volver a salir adelante. Antena Deportiva TV es una presentación de La Cerveza de la Faja Maisan Alcorte, Pizza Siciliana, la mejor pizza de Temuco, Avenida Alemania 0381 Cata estampados, poleras, tazones personalizados y más. Búscanos en Facebook Raza Alviverde, la cerveza oficial de los hinchas de Deportes Temuco Raza Alviverde, la cerveza oficial de los hinchas de Deportes Temuco